Y dicen, no, 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 esto lo que hay que hacer es crear una gobernanza mundial y montar un sistema fiscal y un impuesto al CO2, un impuesto por respirar, ¿no? Claro, gobernanza mundial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el máximo exponente de la agenda globalista, George Soros, que en un artículo en The Guardian... ¡Qué bien! ¡Qué cosa más rara! Lo ha puesto por escrito, ¿eh? No se cree usted que lo ha puesto por escrito. Yo lo había leído en Market Watch, una publicación que recomiendo, está muy bien, a todos los que le interese la economía, pero luego un oyente amablemente me ha mandado el artículo de The Guardian, y efectivamente está ahí, alaba la propuesta del presidente español, que recordemos que lo primero que hizo tras llegar a la Moncloa fue reunirse precisamente con él en secreto. Con Soros, sí, 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 sí. Aunque finalmente trascendió y pudimos enterarnos. Pocos saben, don César, que tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Pedro Sánchez ha llegado a entrevistarse hasta ocho veces con George Soros. ¡Ocho veces! No está mal, no está mal. No está nada mal. Ya sabe usted que George Soros, bueno, pues también con su hijo, ¿no? Con el que se hizo incluso un selfie en las redes sociales. Sí, 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 sí. Famoso selfie con, madre mía. Alexander, creo que se llama, el hijo de George Soros, ¿no? Y no solo eso, que, claro, aquí hay mucho la oposición y hay mucha gente en la oposición que lo critica. Con Casado también. Hasta cinco reuniones ha mantenido el equipo del líder del PP con el equipo de George Soros. Y esto no se ha dicho nunca en ningún sitio, que yo sepa. Bueno, porque al final se sabe quién manda, ¿eh? Los desplazamientos a Manhattan, que esto tampoco mucha gente lo sabe, han sido una de las aficiones preferidas de Sánchez. Esto en el CNI lo saben muy bien, porque, claro, esto no suele salir en los periódicos. Y esto se lo puedo confirmar yo, además de buena tinta, porque conozco gente que tiene acceso a esta información, ¿no? Casi siempre sus interlocutores estrella han sido representantes de grupos lobistas e inversores norteamericanos, la mayoría de ellos relacionada con los demócratas americanos, ¿no? Y en casi todos los encuentros ha participado Alexander Soros, como le decía, el hijo del millonario húngaro. Fíjese, don César, otro dato poco conocido. En septiembre de 2018, cuando tan solo llevaba tres meses en la Moncloa Sánchez, fue promocionado en la ciudad de los rascacielos por un grupo de empresarios, entre los que se encontraba la jefa de inversiones de Soros, la que trabaja en el Soros Fund Management, que se llama Don Fitzpatrick. Bueno, y sus amigos del NDI, ¿no? Se llama, ¿no? El lobby este del Partido Demócrata, con sede en Washington, ¿no? Que fue fundado por Madeleine Albright, ¿no? Secretaria de Estado durante la presidencia de Bill Clinton. Estos funcionan en la práctica como un lobby directamente de él, ¿no? Dicen que es del Partido Demócrata, pero es un lobby de Soros, aunque también está financiado por los sospechosos habituales. JP Morgan, Chase Bank, de los Rockefeller, la familia Goldman Sachs, varias multinacionales, pero el que más pasta mete aquí es el señor Soros, ¿no? Lo mejor de cada casa, ¿verdad, don César? Totalmente lo mejor de cada casa y Madeleine Albright de lo más siniestro que ha existido en la política norteamericana y mire que ha habido cosas siniestras en las últimas décadas, ¿eh? Pero Madeleine Albright ha sido lo más siniestro. Es una señora que le preguntan en una entrevista si Irak, que al final ha sido un desastre, si había merecido la pena la muerte de 400.000 niños. Y sin arrugarse lo más mínimo dices, sí. O sea, Madeleine Albright es de lo más repugnante y desprovisto de humanidad que yo he visto en política exterior en este país, ¿eh? O sea, todavía, todavía más que Hillary Clinton, que en fin, es para echar la comer aparte, pero efectivamente está usted hablando de un lobby muy vinculado al Partido Demócrata, muy vinculado a los Clinton, pero que al final, pues, baila al son que le marca Soros y quien no es Soros. Exactamente. Y Soros, a través de su organización, la famosa Open Society, ha tejido una red de ONGs y fundaciones defensoras de oscuros intereses a lo largo de todo el planeta. Y este señor, el que quiera más información, yo creo que tiene en la red múltiple, hemos hablado de él alguna vez, respalda la propuesta española de rescate europeo que se debatirá este jueves en la cumbre de jefes de Estado. Le parece una estupenda idea que se emita deuda sin vencimiento, es decir, deuda perpetua, que a buen interés es de por vida. Claro, como no la va a pagar él, Miguel Sebastián también ha sido entrevistado recientemente y dice, no, esto es una buena idea, porque, claro, es una vía alternativa, no son los coronaborons, no es mutualizar la deuda. No, no, claro, claro. Dicen, no, esto lo bueno que tiene es que es deuda perpetua, me pregunta mucha gente qué implica, yo lo vuelvo a explicar de forma sencilla, es deuda que no se va a pagar, porque, claro, como está, es el que la emite, el que decide cuándo se paga, pues no se paga nunca. Y dicen, y solo, y además destacan este solo, ¿no? Dicen, solo se van a pagar los intereses. ¿Cómo que solo? Intereses de por vida. ¿De dónde se va a sacar este dinero? Y cuando escuchamos hoy a Sánchez en el Congreso, que ha planteado las líneas básicas de la propuesta, precisamente ya estaba asomando la patita y dice, no, 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 esto lo que hay que hacer es crear una gobernanza mundial y montar un sistema fiscal y un impuesto al CO2, un impuesto por respirar, ¿no? Claro, gobernanza mundial, don César. Claro, pero si es que al final acabamos donde acabamos, yo no sé, bueno, claro, es que hay gente que no se entera y está todavía contando que le pegaron un tiro en Cataluña, pero evidentemente hay cosas que están más claras que el agua, vamos, si es que no tiene la cosa más vuelta de hoja, pues claro, si es que ese es el plan. Y además, ese plan es mucho más fácil de llevar a cabo cuando tú tienes una dictadura, o sea, pero mucho más fácil, es que está tirado, porque lo único que tienes que hacer es enganchar al dictador de turno y que haga lo que le parezca. Bueno, Keynes planteaba eso en su obra principal, decía, esto está muy bien, lo que voy a exponer aquí y se llevaría a cabo de forma perfecta si no hubiera democracia, claro. Sí, sí, efectivamente. Claro, para cualquier ingeniero social. No hay oposición ni nada parecido, la sociedad es más bien ovejuna, pues arreando. Está muy bien, dice además en la intervención en la que Sánchez ha hablado de este, bueno, de este gobierno mundial, de gobernanza global, pueden buscarlo, también está en internet, yo creo que en mis redes sociales también lo pueden encontrar. Isaac creo que también lo ha retuiteado esta mañana. Bueno, fundamentalmente lo que dice es, estos intereses se garantizarán conjuntamente por la potencia del presupuesto europeo mediante la creación de verdaderos impuestos comunitarios. Es decir, nuevos impuestos para todos avanzando hacia ese gobierno, ese gobierno europeo, como siempre decimos en estos micrófonos, la deuda de hoy son los impuestos del mañana. Lo pueden plantear como ustedes quieran. Entonces, si es deuda a cinco años, pues la deuda de hoy son los impuestos de dentro de cinco años, más los intereses que tendremos que ir pagando cada año. En el caso de la deuda perpetua son los impuestos perpetuos, para siempre, forever, ¿de acuerdo? Eternos, como quieran llamarlo. Porque dicen, no, ¿y esto cómo puede tener una implicación negativa? Pues tampoco hace falta ser muy listo. Claro que tiene una implicación negativa. Decía también Miguel Sebastián, porque menciona Miguel Sebastián porque sirve todavía de asesor al gobierno, aunque esté en su casa y sea profesor, pero es una voz relativamente autorizada. Y, además, yo tengo una buena relación personal con él, porque, además, considero que es un tipo que, sobre todo cuando salió del gobierno, bueno, pues con el que se puede conversar de economía. Dice, no, lo ideal es que todo esto lo compre el Banco Central Europeo. Claro, claro que lo ideal es que lo compre el Banco Central Europeo. Eso es monetizar deuda. Y monetizar deuda, es decir, emitir deuda y que te la compre el Banco Central con nueva creación, de toda la vida, donde lleva siempre es al hambre, a la muerte y a la destrucción. A no ser que tengas una moneda de reserva global y te puedas mantener en ese alambre extraño en el que se mantiene Estados Unidos, que luego vamos a hablar un poco de él. Además, se ha mencionado el impuesto a la emisión de CO2, que es la aspiración esta de Sánchez, que también piénsenlo. Pero, ¿nosotros qué hacemos al respirar? Cogemos oxígeno y soltamos CO2, ¿no? ¿Cómo que impuesto a la emisión del CO2? ¿El impuesto por respirar? Porque dicen, no, es que los coches se emiten ya, y nosotros. Y los árboles necesitan el CO2. No nos volvamos locos, por favor. Sobre todo a la hora de apoyar estas cosas, ¿no? Y lo he mencionado alguna vez, pero ahora que hablamos del impuesto global al CO2 y de la agenda globalista, lo voy a recordar de nuevo. El exministro de José María Aznar, Juan Costa, hermano de Ricardo Costa, implicado en el caso Gürtel por financiación ilegal del Partido Popular, escribió hace unos años un libro titulado Una revolución imparable, que resume muy bien los planes de estos ingenieros sociales. Totalmente. Y es que es un manual. Totalmente, totalmente. Era un manual. Sí, y además en ese libro se aspira a un gobierno mundial, una ciudad global, usando como punta de lanza, además, el ecologismo de Salón, que entonces se empezaba a hablar, pero no estaba tan avanzado como ahora, la calentología. Sí, muchísimo. En su caso, muchísimo. Por cierto, que no se sabe que Greta está confinada por positivo de coronavirus, dice. No me extraña. No me extraña, lo más mínimo, ¿eh? Me da mucha pena. Esta niña necesita atención y, sobre todo, necesita un tratamiento médico, ¿eh? Pero no para el coronavirus. Tampoco me extraña, sí. Porque, vamos, es analizarla. Bueno, el libro este, búsquenlo, porque a un precio muy asequible lo pueden conseguir. Se llama Una revolución imparable y luego el subtítulo me encanta. Dice, un planeta, una economía, un gobierno, un anillo para gobernarnos a todos. Sí, suena también a lo de una tierra, un pueblo, un ciro. O sea que, sí. Efectivamente. Efectivamente. Si es que al final estamos en lo mismo, ¿no?